Una guadaña potente para todo tipo de trabajo y todo tipo de terreno. La PowerMaster Flexible PME 430 Es una herramienta que cuenta con un gran respaldo y garantía y un excelente agenciamiento en la venta de sus repuestas. Su motor de dos tiempos es liviano y entrega muy buena potencia, siendo muy económico en consumo de combustible. Su transmisión, al igual que su brazo, es muy liviano y resistente y se pueden instalar varios accesorios de corte tales como cuchillas de dos o más puntas, policut para prado y discos para podas. Su mango es ergonómico y ajustable. El comando de aceleración es muy cómodo. Allí encontramos seguro para el acelerador e interruptor de apagado. Su tubo flexible es resistente a la temperatura y se monta y desmonta mediante un pin retráctil, facilitándonos así el engrase periódico de su eje. Su filtro de aire es compacto y tenemos muy fácil acceso al carburador y a la bujía para la limpieza e inspección del equipo. El depósito de combustible tiene buena capacidad y cuenta con filtro. Sus cargaderas son acolchadas y su cojín muy cómodo y con ranuras de ventilación. Consíguela en Fumi Motor.